Ya salieron a la venta las garras meleduras, las oficiales de Teleyucatán en las 5 tiendas de Sport Depot, de Pemol Sport, de Pedro Morcillo y a un precio de promoción de 200, hoy y mañana únicamente 160. Así es Mario, correcto, ya estás listas como usted, como tú bien dices, ojalá y tenga la oportunidad pues de conseguir la suya y llevarla al parque Cucucan. Gracias.